Fernando Torres y su declaración de amor a Olalla Domínguez, a mi mujer, un pilar en mi vida, me ha dado paz. El futbolista ha querido agradecer todo el apoyo que ha tenido de su mujer durante sus años de carrera profesional en el Atleti. Fernando Torres acaba de cerrar una etapa muy importante en su vida tras despedirse para siempre del Atlético de Madrid. La gran afición que tiene el equipo rojiblanco se despidió por todo lo alto del futbolista conocido como El Niño. Un joven que vio su sueño cumplido transformándose en leyenda. El jugador se mostró durante su último partido muy conmovido, marchándose luciéndose en el terreno de juego con goles incluidos. En esta despedida recordó cuando comenzó a acudir al Vicente Calderón, el estadio del equipo, cuando tan solo era un niño y deseaba convertirse en uno de los jugadores. Ahora ha sido en el Wanda Metropolitano donde ha puesto final a su carrera en el equipo madrileño. En este homenaje no estuvo solo, ya que su mujer Olaya Domínguez como sus tres hijos, estuvieron con él en el césped. Para él fue un día cargado de emociones y ha sido ahora cuando a través de las redes sociales se ha esplayado sin parar de agradecer el apoyo de la afición, de su familia, sus compañeros y de su mujer. A ella le ha dedicado una de sus publicaciones, enviándole un mensaje muy romántico y poniéndose más sentimental que nunca. Un amor muy consolidado. Su texto decía así, A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida, me ha dado paz, equilibrio. Siempre supo estar en el sitio adecuado, donde acudir cuando más lo necesitaba. Me enseñó a quererme y valorarme en los momentos más duros y a mantenerme humilde en la victoria. Apoyó siempre y sin condiciones todas mis decisiones y sobre todo me ha dado a nuestros tres niños que son un tesoro y nos enseñan a ser mejores padres y personas. Por supuesto tenemos tres atléticos más entre nosotros. Os quiero mucho a los cuatro, sois mi vida. La pareja se conoció en 1999 cuando el futbolista veraneaba con su familia en Storde, Galicia. Allí se enamoró de Olaya Domínguez y diez años más tarde se casaron en el ayuntamiento de El Escorial en una discreta ceremonia cuando estaban a punto de convertirse en padres de su primera hija. Desde entonces ella no ha parado de apoyarle en todas sus decisiones, con él se fue a Liverpool cuando fichó por el equipo y más tarde a Chelsea. Fue en 2011 cuando regresó a España con él para volver a jugar en el Atlético de Madrid. Su familia, otro de sus pilares. El texto que ha dedicado a sus padres y sus dos hermanos también estaba lleno de cariño y emoción. Me gustaría agradecer por supuesto a mi familia. A mi madre que me acompañaba en el tren a entrenar, todos los días, haciendo los deberes por el camino. Hizo muchos sacrificios como tantas madres para que su hijo cumpliera su sueño. Muchas gracias mamá. A mi padre por su ejemplo, por no perderse un partido. Por enseñarme los valores que luego también el Atlético me enseñó. Gracias por dejarme siempre elegir y equivocarme para así aprender de mis errores. Gracias papá. Sus hermanos son otros de sus grandes pilares, quienes dejaron de hacer algunas cosas por la felicidad y el sueño de Fernando Torres. A mis hermanos, que se dejaban sus ahorros por comprarme unas botas de fútbol que yo quería. A mi hermano que por él me gusta el fútbol y quizá por él estamos todos hoy aquí. A mi hermana que dejaba de estudiar dos horas a la semana por verme jugar, que siempre me apoyó y me enseñó lo importante que es la dedicación. Os quiero mucho a los dos. Gracias. Gracias. Gracias.